Saliendo de Villavieja hacia Neiva Saliendo de Villavieja 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 No, baila. No quiere salir el animalito. El animalito pues no quiere salir, entonces lo chuzan, la idea es que salga de cualquier manera. No, el animalito no quiere salir, pobrecito. No pensará que es que lo van a matar, quién sabe qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Usted puede ser parado o tiene la enlaza? Bueno, aquí no tengo, mira, cuando ya tengo la enlaza, chepe, chepe, chepe. Aquí tengo el lazo, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Pero hay parado. Aquí no tengo el lazo, mira, aquí tengo el lazo. Chepe, chepe. Así sea que le arranque y le hace la parada. Aquí tengo el lazo. Aquí tengo el lazo, aquí está, y la enlaza parada. ¿Aquí lo tengo? Por eso no puedo. Por eso no puedo. Que enlace le déjame abrir un centro dentro de la sala. Yo lo tengo aquí, mire. COBOS Come Andes Come Andes Come Andes Abraham Come andes ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La blanca, la blanca. Bueno, ya. Aquí le van a ir, la virga, dará en el lugar donde hay週 A mi no es que me guste esta vaina Porque es como maltrato animal Bueno, por fin salió un animalito Vamos a ver que pasa Se volvió a entrar, el no quiere El animalito no quiso salir Estaba asustadito Entonces lo volvieron a subir al camión Sigamos para Neiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video